En un ratito vamos a estar hablando con Agu Fiadino y con nuestra invitada sobre lo que dejó esta pandemia, lo que está dejando esta pandemia, ¿no? Porque nos preguntamos, claro, todos tuvimos que dejar algo o también trabajar el doble, porque el hecho de hacer home office hace que por ahí no te puedas desconectar, ¿no? De no tener un horario y decir, bueno, hasta acá, hasta acá, de acá hasta acá estoy trabajando, de acá hasta acá estoy cuidando a los chicos, sino que acá medio que se mezcla absolutamente a todos y nos ha pasado a todos, pero claro, dicen que la situación de las mujeres durante la pandemia ha sido aún más complicada y es por eso que estamos en contacto con Leticia Femení, ella es socióloga, directora de la consultora Suma Equidad. El trabajo en Mendoza en tiempos de COVID-19 será el tema para charlar con ella. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias por atendernos, Leticia, a esta hora para charlar justamente esto, ¿no? Que muchas tuvieron que dejar incluso sus trabajos, sus carreras, lo que venían haciendo, su antigua vida, por lo que implica la crianza y las cosas de la casa. Sí, en realidad, bueno, te cuento un poco cuál fue el trabajo que nosotras realizamos. Nosotras tenemos una consultora que se especializa en cuestiones de género y trabajo y con el comienzo de la pandemia nos empezamos a preguntar sobre, empezamos a indagar o a preguntarnos sobre qué es lo que acontece en relación al trabajo remunerado y a la forma en que al interior de los hogares se compatibiliza el trabajo remunerado con el trabajo reproductivo o trabajo no remunerado y también la dimensión subjetiva de todo esto, digo, porque nosotras podemos cuantificar algunas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de horas que le dedicamos a nuestro trabajo remunerado o la cantidad de horas que le dedicamos a las tareas domésticas o al apoyo escolar o al cuidado de personas, pero también muchas veces se pierden los informes o en las cuestiones estadísticas la cuestión subjetiva, individual, de cómo se experimenta o cómo se vive la pandemia. Digo, porque no es lo mismo cómo experimenta la pandemia un adolescente que vive con sus padres a cómo lo puede llegar a experimentar una persona, un adulto mayor que vive solo, ¿no? Entonces digo, también a la perspectiva de género, también añadirle una mirada interseccional en donde también podemos hacer un análisis de cómo otros factores inciden en cómo se vivencia la pandemia y la actual crisis por COVID-19. ¿Y en qué etapa se da lo más complicado? Porque estoy escuchando rebote. Porque también pienso en la edad reproductiva, en donde tenés a tus hijos de cualquier edad y seguís trabajando y seguís con las cosas de la casa, obviamente no va a ser lo mismo que una chica que es adolescente y que simplemente tiene que estudiar, obviamente con todo lo que trae el aislamiento, el no poder ver a los amigos, la depresión que han tenido muchos adolescentes por no estar socialmente activos. ¿En qué etapa generacional se ve aún más complicado? Mira, yo te voy a hablar del trabajo que nosotros hicimos, que fue un trabajo, un relevamiento, mediante una encuesta online en donde participaron 340 personas. Te digo esto y las cuestiones metodológicas están en nuestra web, en sumaequida.com, para quienes quieran tener el detalle más fino. Pero te digo esto porque es importante circunscribir el objeto de nuestro estudio. El objeto de nuestra investigación fue una población acotada, de una población que es mucho mayor, que es la población del total de Mendoza. Y si bien no se puede establecer un nivel de representatividad, digo, de entre 340 casos, no podemos decir que es una muestra significativa de la población, pero sin embargo hay ciertas tendencias que para nosotras son interesantes. Por ejemplo, en relación al trabajo no remunerado, acá tomamos la definición que da el INDEC, el INDEC define el trabajo no remunerado como todas aquellas actividades que hacen a los quehaceres domésticos, a las tareas de apoyo escolar y al cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Dentro de estas tres dimensiones, digamos, que hacen al trabajo no remunerado, lo que observamos es que las mujeres, primero que nada, no observamos diferencias significativas en relación al cuidado de niños y niñas. Tanto varones como mujeres destinan la misma cantidad de tiempo, en base a lo que agujeron en la encuesta, al cuidado de niñas y niñas. Las diferencias que nosotras encontramos en esta investigación radican en que observamos que las mujeres dedican mayor cantidad de tiempo a la realización de tareas de apoyo escolar. Ese es un primer dato interesante. Y a su vez, al interior de la realización de las tareas, lo que observamos es que las mujeres realizan estas tareas y este acompañamiento al proceso educativo de los niños y de las niñas en soledad, a diferencia de los varones que, entre quienes dijeron llevar adelante estas tareas, en un 23%, es decir, las mujeres en un 37% realizan estas tareas en soledad y los varones realizan esta tarea en un 23%, pero con ayuda de otra persona o otro integrante de la familia. Entonces, acá observamos una diferencia. Las mujeres dedican más tiempo al apoyo escolar y realizan esta tarea en soledad. Y en relación al cuidado de niñas y de niñas, lo que observamos también es una diferencia significativa en relación a la distribución de las tareas de cuidado de niños y niñas. Las mujeres siguen cuidando de los niños y de las niñas en soledad, mientras que los varones delegan también en otras personas, ya sea en su compañera o en algún hijo o hija mayor, etc. Otra cosa que observamos también en relación al trabajo reproductivo, tiene que ver con el cuidado de adultos mayores y de personas con discapacidad. Las mujeres siguen siendo quienes llevan adelante o quienes destinan más tiempo al cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Esto es como lo que nosotras encontramos que nos parece más significativo para explorar, para comentarles, ¿no? Y después, en relación a la dimensión subjetiva, esto que vos muy bien decías, Ornella, respecto de cómo se experimenta. Bueno, nosotros dentro de la franja etaria, que es una franja etaria de casi el 60% de la población de la muestra, tiene entre 31 y 45 años. Entre esta población, ¿qué observamos? En primer lugar, la cuestión positiva, si se quiere, de la pandemia. Y es que muchas personas dieron cuenta del desarrollo de nuevas capacidades. Esto nos parece interesante porque señalaron, por ejemplo, la posibilidad de administrar sus tiempos, de fortalecer la creatividad, de descubrir y de utilizar herramientas tecnológicas para la comunicación, como, por ejemplo, el uso de videollamadas, que hasta antes de la pandemia no era algo que se usaba cotidianamente, pero que con la irrupción de la pandemia comenzaron a hacer uso de estas nuevas herramientas, un espacio para la reflexión, mejor en la convivencia, en la comunicación, mayor tolerancia, paciencia y diálogo. Hay cuestiones que son interesantes que se plantearon como desarrollo de nuevas capacidades. Claro, buscar también el lado positivo de lo que nos dejó esta pandemia, en definitiva. Claro, claro, claro. Y bueno, entre las negativas, lo que mencionaron las personas que participaron del relevamiento, entre las más significativas, podemos dar cuenta de la dificultad que entraña la ausencia de encuentros físicos. Claro, el extrañar a la familia, a los abuelos y a los tíos. Augusta, te va a hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo estás, Leticia? Buen día. Bueno, te pregunto ahora como socióloga, independientemente del estudio que han elaborado, que por supuesto está buenísimo, ya nos estuviste contando algunos resultados. Todas estas cuestiones que impactan directamente sobre las mujeres, que sabemos que tienen que acompañar más, que estar más presente. Te pregunto como socióloga, ¿cómo pensás que puede llegar a impactar a futuro, cuando todo esto termine? Porque seguramente nos vamos a encontrar con mujeres que dejaron sus carreras, con mujeres que se atrasaron, porque no necesariamente tenés que dejar la carrera, sino atrasarte y pensar que quizás este año fue perdido, no pudiste avanzar en nada. Y bueno, todas esas cuestiones que seguramente, cuando pase todo esto, vamos a empezar a ver y probablemente a evaluar. Pero te pregunto desde tu capacidad como socióloga, básicamente. Mira, yo creo que las consecuencias las vamos a poder vislumbrar, digamos, a futuro, pero en un principio te podría decir de que entiendo de que como mínimo la pandemia ha significado un recrudecimiento de las dobles o triples jornadas de trabajo de las mujeres. Esto quiere decir justamente lo que vos decías. Aparte de la cantidad de horas que tenemos que dedicar al trabajo remunerado, se ve este solapamiento de las actividades en el ámbito doméstico, hace que las mujeres experimenten un cansancio adicional, un estrés adicional, una falta de energía, una disminución en su productividad, digo, muchas, inclusive no pueden llevar a realizar sus tareas laborales como debieran, porque no cuentan con los dispositivos electrónicos y tienen que compartir una misma computadora o un mismo teléfono para la realización de las tareas escolares de las niñas en la casa o si con su esposo tienen que compartir el dispositivo electrónico, digo, realmente, yo creo que como la mayoría de las problemáticas sociales, el impacto diferencial que tiene sobre las mujeres es mucho peor que para los varones, ni hablar sobre las disidencias, porque sobre las disidencias casi no tenemos estadísticas, pero yo creo que sí se traduce necesariamente en un incremento del trabajo de las mujeres. Y también, Leticia, pienso en las repercusiones y consecuencias psicológicas, de estar distanciados de la familia, porque en definitiva la crianza es medio en tribu, es compartir, es un par de tardes en la semana, ir con los abuelos y que ellos también tengan ese contacto y a la vez nosotras no estar con la atención 24-7 y todo, todo, todo sobre ellos, sino también relajar un poquito y que tengan esa relación que es fundamental, de los tíos, de los abuelos y demás. Digo, pienso en todo lo psicológico que vamos a tener que tratar después de que pase todo esto. Sí, sí, claramente. Digo, antes de la pandemia, más allá, o sea, esto claramente también está muy atravesado por los recursos económicos y por la pertenencia a una clase social u otra, pero, digo, en la mayoría de los casos, ya sea en sectores populares, donde las mujeres por ahí delegan el cuidado de sus niños y sus niñas en otra persona de la familia, y por ahí en sectores medios, en clases sociales medias, eso se ve tercerizado en una guardería o en un jardín, etcétera. Sí, pero hablo más del contacto personal, del contacto físico, del contacto familiar, de las raíces, viste que somos familieros, o sea, como que necesitamos a la familia y estamos notando que los días van pasando, que van sucediendo determinadas cosas que la familia se lo está perdiendo, entonces también genera dolor por ese lado, más allá de si lo dejas en la guardería o no, ¿me entiendes? Claro, claro, sí, totalmente, o sea, como se han visto limitadas en las redes de contención. Totalmente, totalmente. Leticia, te queremos agradecer por este contacto, ojalá que esto pase pronto para volver a la antigua vida, pero siendo mejores, ¿no? Que en definitiva es el objetivo de todo esto, salir aprendiendo de las cosas positivas y valorar lo que realmente importa. Muchísimas gracias. Y mencionar lo último, Orne, que me parece importante, hemos hablado y esta encuesta también da cuenta de las familias que están compuestas quizás por una mamá y un papá, o dos mamás o dos papás, pero dos personas. También hay muchas casas que no tienen esas dos personas, exactamente, tienen o la mamá o el papá, sobre todo la mamá, que tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la escuela y además de todas las tareas de la casa y de su trabajo, si es que lo tienen, ¿no? Así que imagínate, todo lo que hemos hablado puede llegar a ser mucho más complicado en esas situaciones en particular, ¿no? Totalmente, recae sobre todo sobre los hombros de una persona, Agus, y a propósito te pregunto, viste que cuando comenzó la cuarentena estaba la posibilidad de que uno de los dos integrantes, o como vos decís monoparental, se quedara en casa cuidando a los chicos, no iba a tener repercusiones, digamos, no iba a pasar nada, el trabajo te tenía que hacer el aguante porque era la única posibilidad que tenés. ¿Esto continúa? ¿Me preguntás a mí? Sí. Sí, claro, continúa, sigan parados por los decretos nacionales de necesidad de urgencia, ¿no? Si formás parte de un grupo de riesgo, si tenés una enfermedad de prevalencia, si tenés que quedarte a cuidar a los chicos, todo esto, por supuesto, continúa y tenés que pedirlo si trabajás en una empresa privada o en el Estado, tenés que hacer valer tu derecho porque es una cuestión que está relacionada con tu tarea en la casa y que lamentablemente no se puede interrumpir porque incluso, fíjate lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, no están habilitados los jardines maternales y esa también es una situación compleja para muchos que contaban con esa herramienta, con esa alternativa y ahora ya no la tienen. Totalmente. Agus, gracias. Leticia, un placer. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.